Hola, bienvenidos. En este video te voy a mostrar una actividad en PowerPoint para que puedas trabajar las sílabas PLA, PLE, PLI, PLO y PLU. El link para que puedas descargar esta clase en PowerPoint te lo voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción. En este video podrás repasar la escritura correcta de estas sílabas. Irá apareciendo una línea punteada en el orden correcto en el que quieras que aprendan a escribirla. En mayúscula y minúscula. Y también en cursiva. En esta actividad puedes trabajar el sonido de estas sílabas con las vocales. Hacemos clic en la A y aparece PLA, PLE, PLI, PLO, PLU. Para que aparezcan las vocales tienes que hacerle clic en cada vocal. En esta siguiente actividad tienes que relacionar las imágenes con su sílaba. PLA, PLA, PLATANO, PLÉ, CUMPLEAÑOS, PLI, PLIEGO, PLO, PLOMO, PLU, PLUMA. Al hacer clic en la imagen la animación avanzará. Para esta última actividad los niños tendrán que observar la imagen y completar la palabra con las sílabas que se muestran abajo. Cuando los alumnos elijan la sílaba incorrecta, aparecerá un letrero de vuelvo a intentarlo. Cuando elijan la correcta, la animación avanzará. Después aparecerá un letrero, felicitando y motivando al alumno. PLA, 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 PLANETA, PLUMA. Te voy a dejar todos estos ejemplos, pero recuerda que estas diapositivas son editables. Tú puedes agregar más imágenes, más palabras. ¡Gracias! 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 Espero te haya gustado esta actividad y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!